El gran grupazo que nos acompaña esta tarde Ilustrear el amor También viene banda Los Gallos de Oro Por ahí mis compas que ya están por aquí Van a estar aquí en este escenario Así que vamos a ver si ya está listo todo De San Lorenzo y Rex De San Lorenzo y Rex El ingeniero está trabajando por ahí al 100 Claro que si recuerden que en este día Estamos festejando por ahí A nuestro patrón por ahí A señor San Lorenzo Ahora vamos a pedir un grito ¡Que viva señor San Lorenzo! ¡Esole! Claro que si ya parece que ahora si ya comieron Un aplauso para San Lorenzo ¡A ver que se da! ¡El aplauso claro que sí para señor San Lorenzo! Eso muchísimas gracias Y recuerden por ahí que toda la gente Que nos guste acompañar allá en San Lorenzo Claro que si los de los alrededores por ahí de Gran Genal Ya pueden por ahí agarrar sus boletos Y recuerden que la fiesta de nosotros allá Se celebrará el día 10 de agosto Claro que sí como todos los años 10 de agosto Fiesta a nuestro patrón señor San Lorenzo Acompañada de nosotros por ahí de grandes califeos Que están anunciados Este año por ahí parece que el día 11 y 12 Por ahí chaval 11 y 12 claro que sí Ahí con el romanticismo del grupo Samurai Grupo La Migra El día sábado 12 El 11 también va a estar un cantante famoso Así que toda la gente que pueda ir pues cáigale Y pues el día 10, el jueves 10 de agosto Llega el grupo Libra Y manda a la fregona del Distrito Federal A ver vamos a ver si ya está listo todo por aquí muchachones Vámonos A ver este aplauso que se escuche fuerte para ¡El gran güero y su clica! Dos, dos Felicidades para ser nuestro patrón señor San Lorenzo Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y en la serie a felicitarte En el día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruines señores Y en el día en que tú naciste Y a la luz el día noció Levantaste al Lorenzo Mira que ella amaneció De las estrellas el cielo Quisiera matar a Dios Una para saludarte No es para decirle adiós Volaron cuatro palomas Muy bonitas las ciudades Y a todo este día de tu salito Te venciamos felicidades Con castines y flores Este día voy a adivinar Hoy por ser un día de sagresos Te venimos a ganar Felicidades también para el primo De parte de su esposa Y de su hija Que lo quiere mucho ¿Cómo no? Y cuando vamos a iniciar Esta bonita fiesta Muchos los invitamos a bailar A que pida sus canciones Sus corrigos Lo que gusten escuchar nosotros Aquí estamos para complacernos Cada año Muchísimas gracias por invitarnos A todos ustedes A todos los mayordonos Los mayores a todos Esperamos que les guste Nuestra música grande ¡Bienvenidos! ¡Algo papá dice! ¡Bienvenidos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!